Desde el club existe el consenso de que era necesario mejorar un área fundamental dentro de lo que es el primer equipo, en la cual voy a encabezar para, en definitiva, ofrecer las máximas soluciones al cuerpo técnico, a todo el staff, a los jugadores, en labores organizativas, logísticas, de gestión, no deportivas, que todas estas personas que rodean al primer equipo tengan las mejores herramientas para poder desarrollar su trabajo buscando el máximo rendimiento y también, de alguna forma, gestionar todas las necesidades de todos los departamentos del club que tengan relación con el primer equipo.